Cerca de 300 fueron los atletas que tomaron parte este domingo en la decimosegunda carrera urbana... ...Villa de Ibros, una cita deportiva que venció al mal tiempo y aglutinó a un elevado número de deportistas... ...y también aficionados que, a pesar del frío y la lluvia de la jornada... ...acompañaron a los participantes a lo largo de todo este recorrido. Esta prueba dio comienzo a las 12 del mediodía en el paseo de Santa Margarita de Ibros. El primero de los atletas masculinos en traspasar la línea de meta fue Abdeladí el Movaciz... ...que realizó esta carrera en un tiempo de 16 minutos y 28 segundos... ...lo que le supuso una ventaja de 22 segundos respecto al corredor que quedó en segundo lugar... ...Miguel Ángel Ruiz, del Club Atletismo Unicaja. El tercer puesto fue para Fenas Dris, con 17 minutos y 6 segundos. En cuanto a las corredoras, la primera en completar el recorrido fue Cadeja-Sama, con un tiempo de 19 minutos y 16 segundos. Lourdes González, del Unicaja, llegó a la meta en segundo lugar, 9 segundos después. El tercer mejor tiempo marcado por las atletas en esta jornada fue realizada por Cristina Muñoz, también del Unicaja. Tras la carrera, la caseta municipal de Ibros acogió la entrega de premios a los ganadores, en la que estuvieron presentes la diputada de Cultura y Deportes, Antonia Olivares. El alcalde de esta localidad, Luis Miguel Carmona, y el concejal de Deportes, Juan Matías Reyes. Bueno, pues la verdad que es un poco durilla, ¿no? Porque la carrera de Ibros siempre es tradicional por la dureza de las cuestas y encima nos han metido este año un pelín más de cuestas, ¿no? Un poco más de metros, pero bueno, es lo que me gusta y la verdad que me sintió muy bien e incluso que haya llovido y eso, pero el terreno está muy... que se podía correr muy bien. Y la verdad que muy contento porque cada segundo en Ibros con el nivel que había es para estar contento. Con esta carrera también para disfrutar, yo corriendo ayer en la pista de la Liga en Alicante y vino este día solamente para entrenar y para preparar la carrera que se viene aquí. Pues dentro del circuito una más que tenemos, una más que conseguimos terminar y todos muy satisfechos y muy... eso, desde la administración local, pues nada, felicitar a todos los aficionados de Ibros, a todos los participantes, a aquellos que han ganado, a aquellos que han tenido la ocasión de poder celebrar una victoria y nada, pues seguiremos trabajando por y para el deporte y para el deporte de Liga también, por supuesto.